Gran noche disco Producción es mayor Nuevamente en el auditorio Municipal de Tamasopo Este viernes 2 de noviembre Leonita, autorcha de motociclistas Gran concurso de disfraces Grandes sumas de efectivo Grandes premios y sorpresas Solo Producción es mayor Lo hacen nuevamente Espectacular como siempre Te esperamos con la mejor música Tú ya nos conoces Producción es mayor Producción es mayor Este evento va a estar hasta su máxima capacidad Allá nos vemos Este viernes 2 de noviembre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!